Muy buenas compañeros y compañeras, muy buenas Smarties, hoy quiero probar un Dead Order Y vamos a darle a Nigromante, vamos a ver, The Chicken Inc, está en inglés, solo malo, ah, el pollo la ha liado, el pollo la ha liado, vale, vamos a ver que ha pasado, Slay The Chicken, with, ah, eh, que no me de eso, pollo, hombre ya, Reanimar al pollo, o alzar al pollo de entre los muertos, vale, con la R, vale, el pollo está muerto, larga no vida al pollo, madre mía, esto es un chiste de no muertos, o sea, esto tiene que ser un chiste de no muertos, vale, ataca para allá, pollo, venga pollo, ataca, vale, le podemos lanzar al pollo para que ataque todo lo que Tiene en su camino, muy bien, está bien esto, pollo, pollo, ven, pollo, pollo zombie, ven, 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 atácame aquí, ataca, 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 ataca Vale, tenemos que hablar con el esqueleto que está enjaulado, vale, ok, vamos aquí, Rise and Shine elegida, los humanos poner a los esqueletos en estas jaulas, ah, mira, es una moda poner esqueletos en jaulas, está bien, oh, mira esto, mira esto, podemos reclamar estos muertos, oh, sí señor, Eh, vale, el segmento púrpura, o sea, el del anillo representa tu capacidad de comandar sobre los muertos, ¿no? Cada unidad es un segmento y tú puedes solo comandar tantas unidades como entren dentro del anillo, vale, 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 ok, de acuerdo, más, más, podemos reclamar más Al cabo, venid aquí, oh, mira, 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 qué bonito, divertido este juego, tío, me parece divertido esto de poder ser el malo Ataca, ataca, ataca de ahí, vale, venid, venid, y, ataca de ahí Sleep the living, matad a los vivos A ver, vale, hemos conseguido algo A ver, tenemos que venir, ¿para dónde? Hemos abierto esta puerta, pues me imagino que tendremos que venir por aquí Vale, ah, vivos, atácalo, atácatelo vivo Venga Vamos a recuperar a estos de la muerte ¿Venid, venid o qué? O sea, pasan de todo esta gente Estos muertos están un poco empanados Oh, gracias Luffy, has venido La jaulera muy, muy poco confortable, ¿no? Vamos a enviarlos a Alaves Con... a todos los vivos, ¿no? Venga Estas tierras serán nuestras pronto Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Hablar Con el guardián de la cripta Que es este, ¿vale? Bien Has empezado... tal Los vivos tienen que pagar por sus... por sus faltas Vale, 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 muy bien Es un discurso de estos de malo, ¿no? O sea Un discurso de malo Vale Tenemos estatuas, tenemos todas estas estatuas, ¿vale? Pollos Lobos Tenemos un montón de cosas Escorpión gigante Oso Axeman O sea, que lleva un hacha Uno que lleva un arquero Un caballero Tú que eres un... bueno, este es el caballero Y este es el que va de caballo, ¿no? Un guardia Este que es, arquero Este que es, orco Un guerrero orco Hola Un uruhai Clérigo Madre mía Amazona Bárbaro Paladín Templario Bárbaro de élite ¿Tú qué eres? Un gigante Ehm... Shaman Un goblin Shaman Ehm... Orcher Élite Vale, ¿esto qué es? Un orco Arquero Arquero de élite Me imagino Pero lo han juntado un todo Eh... Orcher O sea... Orco arquero Básicamente Esto ya lo hemos visto Vale, tenemos todos estos para desbloquear ¿Vale? Por ejemplo, si le doy a... Guardián Guardián este Me dice Que necesito matar a 30 Guardias Para activar esta estatua Vale ¿Qué tenemos activado? Tenemos activado Estos Que es el... Campesino Cabreado Y el campesino Básicamente Al campesino cabreado La representan como a una campesina Con un... Con un rodillo De cocinar Y al campesino Pues al típico granjero Con su... Orca Para... Llevar... Eh... Fardos de paja Y todo esto, ¿no? Vale ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que invocar a... Eh... Pues... Campesinos de estos, ¿no? ¿Vale? Para darle Vale Cada unidad de este Tiene un... Una... Un coste, ¿no? De... Para comandarlos Vale Vale, vale Ok Vale Me imagino que... Vale Le hemos dado A uno y uno Tenemos Uno y dos aquí ¿Vale? Vamos a ir Y andando más Hasta que Este lleno del todo ¿Vale? Ahora creo que solo me faltaría Uno Y ya estaría completo ¿Entiendo? ¿Que es así? No, puedo... ¿Puedo más? Ah, vale Todo el anillo Vale, vale, vale Y uno más Vale ¿Qué pasa? Vale Ya estamos a tope Ya estamos a tope Hemos llenado todo el anillo Con las barritas Púrpuras Estas Y ahora nos dice Y ahora nos dice que tenemos Que tenemos que ir a hablar Con el Guardián de la Vale Bien hecho Ves a hablar con mi hermano Cuando vayas a la superficie Buena suerte Con tus conquistas Súper bien Vale Vale Tenemos que aniquilar Kinahmo Vale Es una... Debe ser una... Una aldea, ¿no? Tenemos que hablar con Jorna Que es el hermano Del guardián de la cripta Y aniquilar Eh... Kinahmo Vale Vamos a ver Hablamos Con Jorna Jorna Hola Orzen Eh... El guardián de la cripta Debe ser vengado Destruye a esta patética villa Eh... Para dejar a los... Vivos Que sepan Que hemos vuelto A nuestras... Nuestros... Negocios Vale Ok Vamos allá Vamos a ver A por ellos Atacamos Atacamos Ah, le llama a Minion Ja, ja, ja Venga va Hay que... Hay que alzar Hay que alzar muertos aquí, eh A ver Solo puedo levantar a uno Venga va Vamos Vamos, vamos, vamos Atacamos a estos vivos Venga Oh Para reclamar áreas Destruye todas las casas Marcadas en amarillo En el mapa Y... Eh... Mata a todos los vivos Vale 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 Ok Bien, 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 bien ¿Dónde estoy? Aquí Vale Esto estaba marcado en amarillo En el mapa Esta también está marcado en amarillo En el mapa Ok Ok Pues vamos a darle caña a esta casa Ah, espera, espera Aquí hay una... Aquí hay una espada Vamos a pillarla, tío Inventario Eh... Hemos encontrado un nuevo objeto Puedes, eh... Distribuir tus objetos En tu inventario Y elegir Cuales de ellos Usas cada vez Vale Vamos a darle ahí Y a ver Este que hace Vale A ver ¿Qué haría este? Hace 57 Y el... Hace 57 de daño Y la velocidad es de 1,3 Vale Y esta otra Hace 55 Vale Pues vamos a coger esta La ponemos Perfecto Perfecto A ver Nos estáis dispersando Venid todos aquí Todos conmigo Todos juntitos Vamos a venir aquí Y esto Recuperamos vida, ¿vale? Y a por ello Matad a los vivos Uy, pegamos unas buenas doñas, eh No me des Tío Vamos a recuperar a todos juntos A estos futuros no muertos Porque sois esos Futuros no muertos, eh O sea, no, no, no No penséis que son más Todos son Solo son Futuros no muertos Espera, espera, espera Vamos a por ello Venga, va Yo me cargo de esta casa Y yo Voy a darle ¡Hola! Venga, va, va Y recuperamos a todos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que son unos 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 Vivos de De nada ¿Vale? ¡Oh! Martillo de la De construcción De construcción Va, ahora Me cargo de esta De esta casa Y Y quiero mirar A ver Venga, vamos a Levantaos y obedeced Dice A por ellos A por ellos A por ellos A por ellos Uy, lo que viene el motor No me des Pero, ¿qué hacéis? Que no me deis Venga, va Vamos a subir a Todos estos Vamos a No me pegue Va Va Hola ¿Cuántos? Aquí, aquí, aquí Todos estos hay que Hay que alzarnos Como no muertos Bien Buena Buena esa Tenemos un El ejército Otra vez Vale 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 Venga, va Atacad Claro, solo es uno Pero, oye Uno es uno Podemos alzar Como no muerto Vamos a mirar el inventario Mientras tanto A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Esta ¿Qué es esto? Una vaga De hace 38 de año Es rápida Vale Pero no me interesa No me mola ¿Y esto qué hace? Esto hace 103 Bastante más lento Pero vamos a ponerlo No tiene pinta De estar bien Esto Venga, va A lo mejor para destruir ¡Oh! ¡Holo! ¡Holo! ¡Vole! Hemos ganado un nivel ¿Vale? Le damos a tap Para venir A ver Qué habilidades Podemos Adquirir O subir Vale Vale Esta carta Incrementa Tu capacidad De comandar A no muertos ¿Vale? Esta carta Incrementa Tu Tu vida Y esta carta Incrementa Tu maná Vale O sea Comandar O sea Poder O sea Más capacidad Para mandar A A no muertos Incrementaría Nuestra vida Incrementaría Nuestro maná Vamos a darle A este Para poder mandar A más No muertos Por ahora Este es el que me mola Y entonces Podemos aquí Alzar ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah Vale Hemos hecho algo Hemos conseguido Hemos pillado algo Espera Hemos pillado algo Que no me he dado cuenta Ah Vale Sí Hemos conseguido Este pergamino ¿Vale? Tenemos que llevar Esto Al comandante En la cripta Para una Recompensa Vale 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 Ok Vamos a ver Por donde tenemos que ir Por donde tenemos que ir Por aquí Vamos a ver Se despistan muy rápido Estos no muertos Tío Se están ahí mirando Panayos No que sé Se quedan mirando Alguna cosa Vamos a ver Buen trabajo Vale El comandante Está captivo En la muralla sur De aquí Le tenemos que dar El pergamino A él Vale 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 Antes habrá que Liberarlo Me imagino Los túneles Crimson Vale Ok Vamos para acá De buena pinta Esto Estas tierras Serán nuestras Pronto A ver Un cofre Un cofre Y nos da Una porra Vale Vamos a Pillar la porra Vale Una porra Que hace 117 ¿Cuánto hace esto? 106 Vamos a poner esto Requiere nivel 3 Ah Vale No la puse Vale No la puedo usar Sticks Temos que hablar con sticks Ya te digo Es en moda Entre los humanos El colocar Esqueletos En No muertos En jaulas Vale Bueno Me dicen Un montón de cosas Este hombre Que no me he enterado De nada Vale Esto será algo Tal Vale Vale No podemos pasar por aquí Nos manda A venir para acá Eh Otro cofre Uh Cosas Cositas Súper bien Me mola A ver que me ha dado Está chulo Porque te van dando cosas Está divertido Tiene Inventario Y tal Es como que puedes Muy rolero Este juego Muy rolero Muy O sea Mantiene mucha guasa También En cuanto a A los no muertos Y todo esto No Los pollos zombie Que les llamo yo Este que hace 129 Vale Vale Pues Hacha Vamos a ir con un hacha Vale Es lenta Será lenta Pero Debe hacer Hacer bastante pupita ¡Ey! Vamos a por ellos A por ellos A por ellos A por ellos Estos campesinos ¿Vale? Hace daño Hace pupa Porque a lo mejor De una toña Ya nos hemos Cargado a un Campesino de estos Pero Es lenta Es más lenta Oh Hay que destruir Más casas Venga va Casas Eh No Me deis a mi No Me deis a mi Venga va Hay que recuperar Los cuerpos De estos vivos Para convertirlos En los muertos Desde que después Me lo agradecerán Ahora no lo saben Pero después Me lo agradecerán Una espada Y Cositas Cositas Maná Esto me parece Es un maná Uy Venga va Vale Podemos Alzar A esto De entre los De entre los Oh mira Aquí podemos Recuperar vida Parece ¿Vale? Y tenemos que venir Por aquí ¡Ey! Chavales Chavales Por aquí Venga va Oh Ah mira Está en la prisión Del comandante Vale Abrir No La puerta está Vale Hemos abierto La puerta Ey 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 No No me veis Mamones ¿Cómo os atrevéis A darme De hostias? Vivos Haceroso Venga va Súper bien Aquí Aquí ¿Quién es? Ahí hay un tal Eskelis ¿Estás ocupado viviendo O estás ocupado muriendo? Debe ser un chiste De no muerto Porque no lo he entendido A por ellos A por ellos Minions Venga Hachazo Ay Me ha dado Ay que me ha dado Vamos a levantar a todos estos Como no muertos Tienes que ser jodido O sea Estás luchando ahí Contra no muertos Y de repente Tus amigos Que acaban de morir Se levantan como Como Esqueletos O sea Dices Ostras Que mal rollo Es gracioso Fuera Era un Hombre honesto O sea Dice que Recto Como Una flecha Y vino Fue a prisión Por ser Un crook No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en inglés? No tengo ni idea A ver Uy Ay 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 A ver Venid que os estáis muy dispersos Estáis muy distraídos No muertos Estáis muy distraídos ¿Esto qué es? Esta puerta está Bloqueada Hay un tesoro Mola Esto También está bloqueada A por ellos Tiro Olé A ver Una hostia Hace daño De esto De la hacha Esta Ah 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 Es todo esto Hay que recuperarlo Oh Olé Pegazo de ejercicio Me estoy montando aquí Esto está Cerrado Vale A ver ¿No ves? O sea Se despistan Se despistan Aquí hay algo Vale Vale Supongo que ahora Habremos abierto puertas Vale Hemos abierto puertas Pero quiero ver los tesoritos Aquí no hay nada Vale Aquí hay un tesoro Tesorito Olé 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 Hemos pillado Cosas Tú Hemos pillado Hacha O sea Tengo una espada Que hace pupita Vale Hace pupilla 134 134 Tú que haces 129 Hola Y esto que hace 146 Hola Vale Vale Y ganamos Mana Cuando golpeamos A una criatura Viva Me tienta Venga pa Venga Mola Vamos a por el comandante Que lo hemos dejado por ahí tirado Lo hemos dejado ahí tirado Al pobre Ya estoy aquí Ya he llegado Ya he llegado Ya he llegado Venga Liberamos al comandante Por fin Alguien ha venido a hacer esto He estado en esta jaula por centurias Madre mía Vale Podemos vender objetos de nuestro inventario Gratis Para conseguir un espacio libre No gratis no Para conseguir un espacio libre Y ganar algo de oro Vale Vamos a hacerlo Vamos a ver Que podemos vender Esta creo que ha sido La primera espada que teníamos Vale Esta espada Si Dice que hay que hacer Control click Y la vendemos Vale 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 Genial Esta daga No voy a ir con daga Esta hace 58 Esta es 58 Esta es 73 Pues podemos vender esta A ver Esta no la podemos utilizar Esta hace 119 Y estas hacen bastante más Pues vendemos Perfecto Vale Voy a guardar estas Porque a lo mejor Bueno Nos interesa tener un arma más rápida Que el martillo este Que es bastante lento Así que Vamos a guardar esta Por ahora está bien Vale Y tenemos que ir a hablar con Sticks Vale Tenemos que volver Por donde hemos venido Por aquí abajo Aquí no había nada más No No Y A ver Me gusta este juego Está divertido Skellis Vale Este no sé qué Este es el de La broma La broma No muerta Y venimos por aquí Vale Perfecto Super A ver North and Wall Esto es la parte norte Del Del De la muralla Sí Venimos aquí A Sticks Vale Ya hemos liberado Al comandante Que fluya la sangre Vale No sé qué El comandante Estará Ciertamente interesado En el pergamino Que tienes Vale Vale ¿Qué tengo que hacer? A ver Venir aquí Vale Esto será como una especie De portal Vale Pues sí Sí Podemos viajar A ciertas localizaciones A través de estos Portales Donde veamos este símbolo Vale Vale Perfecto Y podemos viajar aquí Para hablar con el comandante Entonces hacemos ya el viaje Directamente Sin tener que pasar Por toda Por todos los sitios No Guay Aquí está el comandante Esta Ha preparado Un Objeto Poderoso Para nosotros Vale Me gusta Me gusta Nos ha dado Vale Como hemos completado La quest De los túneles De Crimson Nos ha dado El Lo que es el palo este El palo de comandante Vale Vale La maldad Ancestral Debe encontrar El camino Hacia el sur Para Continuar Con las conquistas Vale No sé qué Necesitemos una llave Que tendrá Un Un enemigo Peligroso ¿Qué he hecho? No sé qué No sé qué He hecho Cryptkeeper Vamos a ver Si hemos desbloqueado Algo Vale Mira 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 Aquí vemos que De De este De Lo que es El hombre Con el hacha Hemos desbloqueado Casi casi Tenemos 27 De 30 Vale De lo que es Arqueros Hemos desbloqueado 12 De 30 Vale Genial Y de pollos Solo tenemos Uno de 25 Vale O sea Nos irán poniendo Adversarios De estos Los iremos Matando Y iremos Desbloqueando Para poder Alzarlos Como no muertos ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que venir Para acá Ok Tenemos Nuestra horda No muerta Aquí detrás Con nosotros Eso está bien Eso está bien ¿Qué hay que hacer Ahora? Me imagino Que iría hacia el sur Por aquí Vale Pues para el sur A ver Vale Hay que hablar Otra vez Con sticks Veo que el comandante Te ha Concedido El El palo este De fuego Del infierno Vale Eso significa Que tienes Mana para usarlo Adelante Intenta Usarlo Probarlo Vale ¿Qué hay que hacer? Usa El palo este Con el clic derecho Vale Tasca Ole Si señor Vale Lo hemos usado Sabemos usarlo Sabemos usarlo Dice Un Vale Ves ahora Y mata a John Matamos a John No, no quiero No quiero irme a ningún sitio Tenemos que matar a John ¿Quién es John? A ver A ver Uuuh Vale Maxima Vale Hemos desbloqueado Lo que sería La estatua De los Toppers Con el hacha Aquí está Aquí está John Mira, mira, mira John John Tenemos aquí a John Y le estamos dando candela Ahí estamos Ahí estamos Uuuh La de cosas que llevaba John Si señor Espera Voy a Respirar a estos Para Va Cachis Toma 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 Oh, bien No Ahí estamos Espera Ole, ahí Vale Vamos a ver Espera ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? No, no Me he equivocado Toma Arquero Asqueroso Venga Atacad a los Estos Que os estaban dando caña De vosotros Sin daros cuenta Vale El maná se regenera Automáticamente Pero Puedes acelerar Puedes acelerarlo Obteniendo Orbes de maná Coleccionan Los orbes De maná Moviendo Te cerca De ellos Perfecto Mira, mira, mira Cuántos orbes De maná Y de dinerito También Ey ¿Qué me ha dado? Puro Espera, espera, espera A ver A ver A ver A ver ¿Qué me dispara, tío? ¡Qué maldó! Espérate Aquí hay una espada Mola El recoger Estas cositas Estos Itens Me mola ¡Hola! Venga, venga Maná Y dinero ¡Su señor! Sí que sí Venga Vamos a ¡Ah! Ey, 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 ey ¿Pero qué hacéis? Si no destruimos las casas Salen Salen vivos de ellas Vale Pues nada Vamos a Venga Otro de estos Habrá que vender No tenemos Venga, va Eh Rompete esto Mientras yo Voy A vender cositas Voy a vender cositas Vamos a ver Esto Lo A ver Espérate A ver Cada cosita Tiene sus Sus beneficios ¿Está claro? A ver Va Esto la vendo Esta la vendo Estas gustas Están muy bien Lo que es esto No sé si me interesa A ver Tiene que ser Algo bueno Porque lo ponen Así como Muy Tal 29 154 Voy a vender Esta también A ver Esto que hace Esta la vendo Esta no la puedo Usar Porque es de nivel 3 Vale Bueno Hemos dejado Hemos despejado 3 3 espacios Venga Madre mía Venga Objetos Venga Vamos a vender cosas A ver Esto Esta la vendo Vale Esta que hace No hace nada También la 1.94 A ver Si la vendo Vale Vale Basta Es dinero Básicamente No hay muchas cosas más Maná Venir Sacate ahí Venga Yo mientras tanto Voy a ir cogiendo maná De por aquí Vale Y me han dejado aquí Un martillo Que no se puede coger No se puede No se puede Vale ¿Qué tenemos que hacer? Esto está todo destruido Vale Así es como me gusta Así me gusta Muchachos Se despistan Se despistan Se quedan por ahí Empardalaos Se vienen ahí Mirando Una musaraña No te sigue Muy bien Puedes ahora Viajar Al sur Vale No se que El palo este Que llevamos ahí Ostras No lo he usado Es verdad No lo he usado No he pegado Bolas de fuego aquí Podría haber utilizado Las bolas de fuego Habría estado bien Vale ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que venir para acá Ah Mira Hemos abierto puerta Hemos abierto puerta Eh La quest Vale Encuentra a Skelin Y En el Bosque Alwyn Vale Venga Va por ellos A por ellos Vamos a ir Alzando No muerto Porque me matan Me matan a los A los esqueletos Tío Esto no puede ser Venga Muere Arquero Oh Mira todo esto Mira todo esto Eh Venga va Un hachazo y muerto Vale Súper bien Mira 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 Cuantos podemos Salzar ahora ¿Qué te pensabas? Que me estaban matando A los A mis muchachos Pues no Mira Tengo más Vosotros mismos Formaréis parte De mi horda ¿Cuántos hay? Vale Venga va Todos estos Recluta nuevos Como se suele decir Vale Vamos a ver Muere 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 Ah mira 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 Ole ¿Qué hace el ejército Que te cuesta serio Y baratos Baratos O sea Te llegan Los reclutas Así Y va Ok Área 5 de 33 Reclamada Súper bien Genial Genial A ver Tenemos O sea Aquí no llego Lo llego A poder reclamar Ese oro Que putada Mi brigada Vale A ver Orito por aquí Venga Dinerito Que me van a ir bien Supongo que Podré gastar el dinero En comprar algo Vale A ver Mmm ¿Dónde estamos? Estamos aquí Tenemos que encontrar Vamos Tenemos que venir para acá Correcto Una nueva tierra Una nueva tierra Para conquistar Eh ¿Tú quién eres? Good helper Mmm Mmm Vale No sé Nos está insultando Porque somos De los malos ¿Cómo que? Charge ¿Pero qué es esto? ¿Pollos? Vale Hemos desbloqueado La estatua De los pollos Qué grande A ver A ver A ver A ver Porque esto Esto es Esto es curioso Tío Ah Vasijas Que podemos romper Y nos da Verá Algo nos da Nos da maná Bien Perfecto ¿Qué más puedes? Mira Hemos desbloqueado Esta Esta zona Una para viajar Y mira Ya está Skelly Vale Maná Maná Perfecto A ver ¿Qué quiere este hombre? Eh Hola Besa Y Gilda Nuestros amigos Mercaderes Eh Vale Dice que tendremos que Destruir las torres Detrás nuestro Eh Vale Que tenemos que destruir Las torres Vale Veo que hay torres Hay protecciones aquí Hay como una especie de Personas marcadas Vale Mira Tenemos Me dice que Hemos subido de nivel Vale Tenemos Vida Vale Maná Y aquí Para mandar a más A más Eh No muertos ¿Qué elegimos? Vida No Aquí Vida No voy a elegir Vida Vale Ok ¿Dónde me manda? Que tengo que ir ¿Puedo? Ahora los pollos ¿Para qué quiero? Pollos Zombies Tío ¿Para qué? ¿Qué necesitamos? Eh A por ellos A por los humanos A por los vivos Quiero decir Venga va Vamos A esta gente Y nos vamos a hacer aquí Un ejército guapo Muy bien Va Hay que Los pollos han durado nada Pero bueno Hola Con tu dinero Ole 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 Venga Oro Si señor Vale Y aquí Venga Aquí tenemos más muertos Para el ejército Para la horda Bien 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 Oye Que hay un montón Vamos a matar a estos Ole Reclamamos Hay que acabar con los Arqueros Rápidamente Porque Me está fastidiando A la horda Vale Eh Venga Venga Cuidado Cuidado Que aquí hay un montón Ey 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 Venga Alzaos Como no muertos Ya por ellos Bien Super No hay que destruir las casas Porque de aquí salen los Los vivos Uy 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 Venga Venga Que me dan 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 Puñetas ¿Qué hacéis tío? Aquí está bien Mucho oro Mucho oro Mucho oro Sí, sí, sí Vale Es que Como tienen una especie De Rellena Aparecen más Vivos Vale Ahora lo he pillado Lo he pillado Aquí hay un Un cofre A ver Que me das Vale Bien 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 Uh Que caña Hemos hecho limpieza Aquí, ¿no? Hemos hecho una buena limpieza Bueno, aquí podemos venir Mira Tres vistas Uy, uy, uy Podemos Tenemos que eliminar Esta zona Para poder pasar Me imagino Ah, y esta gilda Vale Una de De los mercaderes Con los que Con los que tenemos Que ahora Ataque Ataque O sea Alzaos Y obedeced ¿No? Eh Intentando Volver a nuestras O sea Conseguir Nuestras Tierras Ancestrales Vale Te prometo Servirte Bien Vale Super Hemos conseguido A gilda Bien Super ¿Y ahora qué nos quedaría? Esto está aquí Que ya lo hemos usado Se despistan Se despistan Esta gente, tío Andan despistadillos ¿Tú quién eres? ¿Qué es eso? Tred Purly Hola Los humanos Andan Tienen una Zona De Caza En En el bosque Just al este De aquí Tienes que Quemarlo Vale Hasta los cimientos ¿No? De acuerdo Esto nos ha dado Una Una visión Y aquí Conseguimos cositas Vale Voy a mirar el inventario Va Estamos a tope Estamos a tope A tope A tope Del todo Tío Esto lo voy a vender Vale Esto es 158 Este es 149 Este lo vendo Esto lo vendo Yo qué sé Qué voy a ir haciendo Yo voy vendiendo Aquí a saco Paco Esto qué hace A ver 165 Pero me da Todos estos beneficios Venga Vamos a poner esto El hacha Esto ¿Vale? Venga ¿Dónde me dices Que tengo que ir? No tendríamos que ir Para acá Digo yo Va Venga Vamos a venir aquí Vamos a ir A ver ¿A quién? ¿Quién está? Debe estar el otro Comerciante ¿No? Con esto podríamos Viajar por el mundo Y aquí me imagino Que habrá Humanos A los que Vencer Vale ¡Uma! Hemos utilizado El stick Este que no lo Había utilizado Ahora Hemos utilizado La ventaja Esta de Demandarles Un Una bomba De fuego Aquí Me van a salir Más 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 No hay suficiente Maná Más 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 Tiene que matarlos Los tengo que matar Aquí a saco Eh Ah Vale Dice que se ha activado Nuestro Escudo Automático Vale Un escudo automático ¿Qué haces? Me están interrumpiendo ¡Odiós, que me matan! Ya verás tú Me cago en el mal ¿En serio? Mira, alta A ver Volvemos a empezar A ver Volvemos a empezar Que esto no me ha gustado ni un pelo A ver, bien, bien Aquí, aquí Volvemos a ¡Es lo bueno! De ser un negromante Podemos Conseguimos Un ejército Bastante rápidamente Bastante rápidamente Venga, vamos Levantamos Los muertos Uy, uy, uy Eh, ¿qué pasa? Vale, bien Venga, más, más Venga Voy a intentar Ah, 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 ah Venga, va, va Estamos amando muertos Bien, bien, bien Morís Joder, pero vienen Un montón, tío ¿Qué haces? Joder, ¿cuántos vienen? Uf, cuántos vivos hay aquí, tío Hay que destruir las casas Que si no Van a seguir saliendo Y saliendo Y saliendo Y no va a acabar esto En la vida Venga, ahí está Ya voy a intentar Destruir casas Antes de que salgan Antes de que salgan Bien, destruidos A ver Vamos a volver a casa Me siguen No puedo levantar a uno Pero Bien, bien, bien Me ahorro Un montón de cosas Antes Antes de que salgan Vení Vení Vale, genial A ver ¿Dónde? Vale 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 Destruimos todo Vale A ver ¿Dónde tenemos que ir? Por aquí Y supongo que podemos liberar por aquí Atacar 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 todos Venga Ya está Super bien ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué me lo he tirado! Perfecto Aquí tenemos a Ah, vale Que son Que son Lápidas Y aquí podemos Alzarlos Bien ¡Bien! ¡Bien! Precisa Y aquí tenemos a Besat Uri Que es el otro Al que tenemos que liberar ¿Vale? Uno nos es liberado Por uno de los Más Famosos Necromantes Vale, vale, vale Perfecto También se nos une Y tenemos que ir a hablar Con Gilda A la cripta Pero bueno Yo creo que ya Voy a dejar aquí el vídeo Porque ya hemos visto muy bien Este jueguecito Me parece un juego divertido Con bastante humor Así No muerto Humor no muerto Por decirlo de una manera A ver Cómo voy Vamos a pillar la espada Esta A ver Está bien Está chulo Comandar Hordas De no muertos Siempre es chulo Eso siempre es chulo Siempre es divertido Así que Bueno Y acabar con los Con los vivos Siempre Siempre mola Eso siempre mola ¿No? Así que Bueno Nos pone una tesitura De poder ser los malos Que también mola Así que Si os ha gustado el vídeo Un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Venga Un saludo